Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Y continuó su camino Palabra del Señor Los niños no hacen nada malo Así podíamos titular este Evangelio Pero estaba mientras escuchaba la primera lectura Casi dejándome llevar de la tentación Que por qué no comento la primera lectura en vez del Evangelio Pero como el Evangelio y toda la Sagrada Escritura Es una historia de salvación Entonces no voy a caer en la tentación de comentar la primera lectura Vamos a comentar el Evangelio Que también es historia de salvación Es una historia esta bien cortita Prácticamente el Evangelio hoy no nos dice casi nada Y sin embargo nos está diciendo demasiadas cosas Primero nos está diciendo Cómo los niños son Pero nosotros cómo tratamos a los niños Recuerdo muy bien a un señor Que le estaba diciendo a su esposa Diles mujer por favor A los niños Que no los aguanto Que ya se callen Pobre marido Vamos a decirlo así Trabajaba de noche Y pues tenía que dormir de día Y los niños De noche dormían Y tenían que trabajar de día Los niños tenían que hacer su trabajo normal Que hacen Que hace un niño Pues divertirse Así de que cuando Él insistía Diles a los niños Que no los aguanto Pues la mujer le respondió Los niños no hacen nada malo Los niños no hacen nada malo Juegan Se divierten Esa es su vida Pero verdad que a veces Nosotros los mayores Como que no aguantamos a los niños Y se nos vuelven un fastidio Y son a veces nuestros propios hijos No estamos hablando de los hijos del vecino Sin embargo este evangelio Nos da una lección Muy interesante Por ahí cantamos nosotros Una canción Que dice Más o menos así Y no lo voy a cantar Para que nos emocionen La canción dice Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Todos reunidos en la fiesta Es Cristo que va a venir Estamos de fiesta El evangelio nos cuenta una fiesta Vamos a decirlo así Como si fuera una fiesta Y en la fiesta resulta que está Jesús Que es el protagonista En la fiesta están los discípulos Y en la fiesta Quien más está Están muchas personas Pero vamos a decir Se me ocurre que están las mamás Porque aquí el evangelio No nos dice Quienes son las que trajeron O quienes son los que trajeron A los niños Pero que son las mamás Y entonces la mamá Pues estaba ahí Entre toda la gente O las mamás Y el evangelio nos dice Precisamente esto El primer punto Las mamás y los niños ¿Qué hacen las mamás con sus niños? Muchas cosas Si la fiesta es hoy Yo les voy a decir ¿Qué hacen las mamás? Lo mismo que en tiempos de Jesús Y si Jesús hoy estuviera aquí Las mamás harían lo mismo Las mamás pueden tener Tres actitudes O cuatro, cinco, seis Las que quieran Yo voy a decir tres Las mamás traen a sus niños ¿Por qué? Para que Jesús Los bendiga O para que el sacerdote Los bendiga En el caso de hoy ¿Para qué los traen? Pues la mayoría de las mamás La mayoría Los traen porque Es una costumbre Pues mi niño Tiene que estar bendecido Por supuesto Ya lo bauticé O todavía no lo he bautizado Pero quiero que tenga La bendición de Dios Y venimos O lo presentamos O antes del bautismo O después del bautismo Pero siempre Y lo traemos Y lo volvemos a traer Y a lo mejor en cada misa Y le decimos al sacerdote Bendígame a mi niño A veces dicen Bendíganos a toda la familia Y de paso añaden Pero a este A mi hijo Dale una bendición especial A veces Nada más decimos Bendiga a mi niño Y no se acuerdan De que ellos también Necesitan ser bendecidos Y a lo mejor Son los que más Necesitan ser bendecidos Pero la actitud es buena Quiero que me bendiga A mi niño Para que mi niño Tenga la protección de Dios Pero también A veces traen a los niños Con otra intención Porque dicen Bendígame a mi niño Padre Porque no puede dormir No se que le pasa Se levanta exaltado Todas las noches Y dice que no se que Que no lo dejan dormir Y nos grita Y le tenemos que tener La puerta abierta Porque se asusta Bendígalo No se que espíritus malos Se le han metido a mi hijo Y a lo mejor Los espíritus malos No los tiene el niño Si no Pues los tiene a lo mejor La mamá Porque a veces Hay mamá Que ha llegado a decir Lo he escuchado Ay quisiera Que mi hijo Se quedara Congelado Pero lo dicen Con buena intención ¿Cuál es la intención? Que se quede Como niño Porque con el grandote Ya no lo aguanto Mejor que se quede Como niño Así Todo bonito Todo tranquilo Todo un hijo De Dios Un angelito Mejor quiero Que se quede Congelado Como angelito ¿Verdad que es buena La intención? Quieren A un hijo Bueno Quieren que se quede Como niño Los niños Son buenos No hacen nada malo Pero también Hay una tercera Podemos decir Una tercera Actitud Cuando los niños Están en la fiesta Que fastidio Que se vayan De aquí Porque nos molestan Y eso puede suceder En la casa Me molesta A mi A lo mejor Esposo O Me dice La hermana mayor Mamá Diles a esos A esos A esos No son sus hermanos Diles a esos Que se vayan de aquí Y si el esposo Es el que se siente molestado Diles a tus hijos No son hijos de él Cuando los niños Se portan mal Son tus hijos Diles a tus hijos Que se calmen Que no los aguanto Quienes toman esa actitud Esos son otros Que están en la fiesta Pero esto se puede aplicar A nuestra vida Quienes son los que en la fiesta No toleraban a los niños Los que los deberían tolerar Los apóstoles Los discípulos regañaron a la gente Verdad que a veces también Le piden al padre Que regañe a los niños Porque son muy molestos A mi me lo dicen Yo que hago Pues tengo que hacer Lo que Jesús hacía Estar en lo suyo Y no estarse preocupando El niño El niño es parte de la fiesta Además yo estoy bien tranquilo Ustedes saben que Si un niño viene Y se anda por el altar Y sube Yo estoy tranquilísimo No me preocupa el niño Porque yo estoy consciente De que hay 800 personas O 600 que se están Preocupando del niño Yo no me tengo que preocupar Alguien se va a preocupar del niño Si no es su mamá Alguien se va a preocupar No me tengo que preocupar Yo estoy en lo que tengo que estar Es la fiesta Porque estamos de fiesta con Jesús No es el niño La parte principal de la fiesta Es Jesús Pero que importante es Que esto lo tomemos en cuenta La fiesta es importante Porque Jesús está Entonces no tienen que estar Los niños fuera de la fiesta Tienen que estar en la fiesta Porque la actitud de los apóstoles Podría ser la actitud De algunos de nosotros Que los niños se vayan a donde A jugar Porque nos molestan Entonces yo he escuchado Cosas muy bonitas Todas son buenas No crean que me pongo Contra alguien No Todas son buenas He escuchado a la gente decir Que hermosa misa Y entonces La misa es Con los niños Y están los papás Pero los niños Los sacan en el momento De la homilía Y se los llevan A otro sitio Que hermosa Y la gente dice Que hermoso También he escuchado decir Que hermosa misa Los niños se los llevan A otro cuartito Desde el inicio Y hasta el final Ahí tienen a los niños A veces los tienen Dándoles Una explicación de la misa Y dándoles su catequesis Otras veces Simplemente es que Los están entreteniendo En otras cosas Y también he escuchado La frase Que bonito Que los niños Estén en la misa Con sus papás Pero añadiendo El comentario Pero que los papás Sean los catequistas De sus hijos Y les vayan enseñando Que está sucediendo En la misa Porque quien mejor Que los papás Pueden explicar A los niños Que está sucediendo Cuando los papás Son el don de Dios Para el hijo Y tienen el don Para poder explicar Las cosas divinas Con palabras humanas Sencillas Que el niño Que su hijo Puede entender El catequista A lo mejor Se esfuerza Pero no es El papá y la mamá Él hace su esfuerzo Porque ha estudiado Para enseñar A los niños Pero a veces La catequista Ha estudiado Para enseñar A los niños Y no es capaz De enseñar A su propio hijo Que extraño ¿Verdad? ¿Quién es capaz De verdad De enseñar A unos niños? La mamá Que es capaz De enseñar A sus propios niños Porque capta Con su amor De madre Y con el don Divino Que tiene como madre Como enseñar Las cosas divinas Entonces No es bueno Que los niños Se vayan De la fiesta Si acaso Hay que hacerles Cosas para los niños Y adaptarnos A los niños Y si yo les hablo A los niños ¿Verdad que ustedes Me entienden? Los grandes Entendemos Cuando hablamos A los niños Pero los niños No entienden Cuando hablamos A los grandes Entonces ¿Quién tiene que hacerse También A la fiesta Y a los que asisten En la fiesta? También El padrecito No solo ustedes Entonces el padrecito No tiene que mandar A volar A los niños Sino lo que tiene Que hacer él Es bajarse De su avión Y ponerse A la altura De los niños Estoy como dando Una catequesis Para mí mismo Para que me la reboten Después Pero que interesante ¿Por qué estoy dando Esta catequesis? Porque Jesús mismo En la tercera parte De este evangelio Nos dice No Queridos amigos Apóstoles Ese no es el modo De tratar A los niños Mejor escuchemos A las mamás Que traen a sus hijos Y escuchemos Qué es lo que quieren Las mamás De sus hijos Que no son malos ¿Verdad? Aunque El papá Puede decir Calla a tus niños Porque molestan Pero los niños Hacen lo suyo Y nosotros Tenemos que hacer Lo que Lo que los niños hacen Cuando Jesús Dice Dejen a los niños Ahora es Jesús Y los niños Primero era Los niños Y las mamás Segundo Los apóstoles Los que están en la fiesta Y los niños Y ahora es Jesús Y los niños Y Jesús nos da Una lección diferente Y nos dice Dejen que los niños No les impidan Dejen que se acerquen Y además dice Porque Los que son como ellos Son los que tienen Ya el boleto Adquirido Para entrar En el reino De los cielos ¿Quieren entrar Ustedes en el reino De los cielos? Por supuesto que sí Entonces ¿Queremos entrar Como bigotones? Vamos a entrar En el reino De los cielos Como cada uno es Pero ¿El corazón Es como barbón Como viejo Como calvo? ¿O el corazón Es como de niño? Este es el secreto Que el corazón Que ese es el que Tienen los niños Un corazón Transparente Un corazón Sincero Un corazón Simple Sencillo Que nunca miente Que siempre es transparente Que vive de cara a Dios Porque Dios lo ve Ese es el niño Entonces ¿Verdad que sí? Puede ser verdad Lo que alguna mamá dice Ay que se me congele Pero que se me congele ¿Qué? ¿La parte externa del niño? ¿O que se me congele El corazón del niño Y se quede Como niño Inocente Transparente Siempre ¿Y cómo puedo hacer Que un niño Llegue a ser adulto Y se quede Transparente Y se quede Sencillo Enseñándole Los valores Que un niño Y yo también Debo vivir? Si un Papa Juan Pablo II Lo veíamos viejo Por fuera Lo sentíamos joven Siempre cuando hablaba ¿Qué conservó Su niñez? Conservó su alma Limpia como niño Cuando vemos A un viejo Sí Así como a veces Así inclusive Ya chocheando Pero ¿Verdad que a veces Vemos un rostro Transparente Y luminoso? Y nos da gusto Hablar con ese Disque anciano Disque viejo Y cuando vemos Un anciano Como me toca a veces Atenderlos Ya casi muriéndose Y me dicen Con estas palabras ¿Ya estoy preparado? ¿Cuanto Dios quiera llamarme? Y también vemos viejos No 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 me quiero morir No No Ahora no ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién está viejo? De los dos viejos El que la vida Lo tocó O se dejó Tocar por la vida Y todo lo malo De la vida Y siente como el miedo No, 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 no Deme otro espacio más A ver si arreglo mi vida O el viejo Que se quedó niño Y dice Cuando Dios me quiera llamar Ya estoy listo Y no nos da gusto Hablar con esas personas Así Que en su transparencia Como nos da gusto Hablar con un niño Y no nos da un poquito De miedo Con aquel que No, no Porque no vamos a saber Ni por donde nos va a salir Ni que le podemos decir Como que le estoy Descubriendo algo No, no, no Yo lo estoy descubriendo También Porque este evangelio Jamás se me había ocurrido Que podía decirnos Todo esto Y cuando lo estaba leyendo Yo dije Oh, otra cosa más nueva Que he descubierto hoy Que bonito es el evangelio ¿Verdad? Y si hubiera explicado La primera lectura La verdad que también Era bien bonita ¿Cuánto Dios está haciendo Por cada uno de nosotros Todos los días? Si lo aprovecháramos Si lo aprovechamos Es porque tenemos Corazón de niño Y eso es lo que Nunca hay que olvidar No, no, no No, no No, no CC por Antarctica Films Argentina